Uno de los principales problemas viales que se presentan en la ciudad de Cali son los huecos en sus principales calles. En el barrio Atanasio Girardot, precisamente entre la calle 34 con 12, se agudiza esta situación. Yo soy motorista, ando en moto, pues esta vía por lo regular siempre la transito todos los días, y toda la 34 y la 33, pues ya han habido accidentes en los huecos, como ves en los huecos de la carretera, se les echa escombros para poder llenarlos. Y pues prácticamente las motos son las que sufren el mal estado ahí, entonces pues a veces uno se expone a algún accidente, a una caída, como ya ha pasado. Los habitantes y trabajadores de la zona, muestran su preocupación por los constantes accidentes o daños en sus automotores. Desde hace dos años el problema ha venido en aumento, y por el momento nadie se ha pronunciado.